Transel es una sociedad limitada con carácter eminentemente familiar, fundada hace más de 40 años, con una dilatada experiencia en el sector del transporte discrecional de pasajeros en las islas. Sus inicios estuvieron muy ligados a lo que es el transporte escolar, para luego ir especializándose en los distintos segmentos del mercado, centrándose en la mayor parte de su operativa actual en el sector turístico. Tenemos una capacidad de flota que va desde las 9 hasta las 60 plazas, con vehículos de distintas marcas, entre los cuales hay una gama de vehículos de alto standing, con primeras marcas mundiales y con el confort y prestaciones que los clientes actualmente demandan. Nuestra capacidad de actuación abarca toda la isla de Tenerife e incluso prestaciones de servicios en otras islas del archipiélago. Tenemos una amplia experiencia también en grupos, eventos, promociones, asociaciones, todo tipo de clientes que demanden un servicio profesional de calidad con las características que nuestros clientes demandan. Mi relación con Plan B comienza en el año 2014, cuando comenzamos a intentar cumplir uno de nuestros objetivos que era tener una certificación de calidad. En este caso optamos por nuestro primer certificado de calidad, que ha sido la norma ISO 9001. Plan B es una empresa también radicada en el municipio, que personalmente conocida por otras experiencias profesionales fuera del gran ser, que nos ha ayudado a una implantación eficiente de todos los que son los procesos de calidad y que ese tipo de experiencia nos ha servido para mejorar nuestros procedimientos y nuestro control en el día a día del ejercicio de nuestra actividad económica. Creo que en los tiempos en los que corren, obtener un certificado de calidad es un aval importante ante nuestra cartera de clientes y nuestro mercado, o el mercado en el cual nos sentimos y nos dirigimos. Con ello también damos cumplimiento a la normativa de transporte, cuya entrada en vigor se produjo también en el año 2014. Y en cuanto a Plan B, seguimos teniendo un contacto bastante fluido en el día a día, o sea, que no quede únicamente en una experiencia que transcurrió o que sucedió en el año 2014, de tal manera que podamos ir mejorando, implementando otros procesos, de que podamos ir incorporando otras calificaciones a nuestro activo empresarial y que por tanto sea un colaborador indispensable para conseguir la evolución profesional y adecuada que esta empresa requiere.